Voy a cantar un corrido que todo recordará Te lo dedico a un amigo le apodan el Gavilar Rafael Alonso se llama y él acaba de llegar El futuro con adelaño con dólares para gastar El escuro Michoacán Nacido en Apatinga le gustan mucho las hembras y de eso no hay que dudar Todas se ponen contenta Cuando lo miran llegar Porque es muy buena persona y a todas quiere ayudar Y un saludo para el hermano El escuro Michoacán Y un saludo Y un saludo El escuro Michoacán En donde fue comandante trajo su grupo especial Y un saludo Te despido No se les vaya a olvidar Que Rafael es un hombre mujeriego No se les vaya a olvidar Y un saludo Y un saludo Y un saludo